En el MIS Venezuela encontré quién soy, fortalecí mi ser. Ahora sé que estoy en el lugar donde hago lo que amo, donde me enamoré de la vida que estoy viviendo. Y ese es mi mensaje, eso es lo que le quiero dar al mundo, ese es mi propósito de vida, inspirar y transformar a aquellas personas que necesiten encontrar quiénes son. Soy Melisa Jiménez y soy MISULA2019